Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá, en Portillo de Lajas, Corinto Morazán. Bueno, el motivo de este video va hacia esta muy bonita propiedad. En venta, acá en Cacerillo, Portillo de Lajas, Corinto Morazán. Bueno, esta es una propiedad de lotificación. Esta muy bonita propiedad cuenta con medidas muy diferentes y con precios diferentes. A cualquier persona interesada en querer comprar lotes en esta bonita propiedad acá, en Cacerillo, Portillo de Lajas, Corinto Morazán. El precio del primer lote, acá. Es de $35,000 dólares negociables. Luego viene el segundo lote. De $30,000 dólares negociables. Luego el tercer lote viene de $27,000 negociables. Y el cuarto lote, este, $25,000 dólares negociables. Como repito, son cuatro lotes. $35,000, $30,000, $27,000. Y de $25,000 dólares negociables. Son cuatro lotes. Cualquier persona interesada. Puede llamar al número de teléfono. $74,000, $70, $81, $74, $74, $74, $70, $81, $74. Es el número del propietario de esta muy bonita propiedad acá de lotificación. Como repito, estos lotes están ubicados acá en Cacerillo, Portillo de Lajas, en Corinto Morazán. El primer lote que vale $35,000, $1042,20 metros de largo por $41,000. Bueno, cualquier persona interesada, como repito, puede llamar al número de teléfono. Si quieren reservar un lote. Son varios lotes. Son cuatro lotes acá. Cuenta con el primer lote en $35,000, segundo $30,000, tercero $27,000 y cuarto $25,000 dólares negociables. Me encuentro acá en Portillo de Lajas, Corinto Morazán. Y como repito, cualquier persona interesada puede llamar al número de teléfono. $74,000, $70, $81, $74, por cualquier información. Acá llevan medidas diferentes. Son cuatro lotes. Y como repito, es negociable a cualquier persona interesada a querer reservar su bonito lote. Acá en Cacerillo, Portillo de Lajas, Corinto Morazán, puede llamar al número de teléfono. $74,000, $74,70, $81,74. Y como repito, son cuatro lotes con precio variable. El primer lote tiene $35,000 negociables. El segundo, $30,000 negociables. Tercero, $27,000 negociables. Y el cuarto lote tiene $25,000 dólares negociables. Bueno, como les repito, me encuentro acá siempre en la misma propiedad de la lotificación de los cuatro lotes. Todos estos lotes se encuentran con acceso de luz eléctrica y agua potable. Y como repito, cualquier persona interesada que hay vivienda alrededor. Bueno, como podemos ver, acá estoy en el Cacerillo, Portillo de Lajas, Corinto Morazán. Y estos son la parte frontal de la lotificación. Bueno, y a continuación les voy a sacar Otra lotificación que está acá a la par también, del mismo propietario. Bueno, como podemos ver, acá a la par está la parte que les acabo de grabar. De los cuatro lotes con diferentes precios. Luego, vemos acá también que tienes acceso por esta calle. Me encuentro acá en Portillo de Lajas, Corinto Morazán. Todos estos lotes tienen acceso de agua potable, luz eléctrica. Bueno, también ahora voy a pasar a este otro lote, siempre del mismo propietario. De acá se van a sacar lotes de 10 por 20. Y el precio de todos estos lotes acá, porque esta va a ser una lotificación. Los precios son de $25,000 dólares negociables cada lote. A cualquier persona interesada a querer reservar su bonito lote o tratar. Puede llamar al número de teléfono, 7470-8174. Y el precio de estos otros lotes acá, que van a ser de 10 por 20. Es de $25,000 dólares negociables. Me encuentro acá en Cacerillo. Portillo de Lajas, Corinto Morazán. Y como repito, todo esto tiene acceso de luz eléctrica, agua potable. Y hay Cacerillo alrededor. Todo esto está poblado. Y como repito, por cualquier información pueden llamar al número de teléfono. 7470-8174. Es el número del propietario. Ya está. En Cacerillo. Portillo de Lajas. Corinto Morazán. Como podemos ver, acá todo esto está aquí poblado. Aquí hay Cacerillo alrededor. Y como repito, cualquier persona interesada a querer reservar un bonito lote. Acá en Portillo de Lajas. Corinto Morazán. Puede llamar al número de teléfono. 7470-8174. 7470-8174. Acá va a ser una lotificación de 10x20. Los precios de cada lote. Es de 25.000 dólares negociable. Cuenta con Cacerillo alrededor. Luz eléctrica, agua potable. Y me encuentro acá en Cacerillo. Portillo de Lajas. Corinto Morazán. Corinto Morazán. Bueno, y como repito, cualquier persona interesada a querer comprar lotes acá en Cacerillo, Portillo de Lajas. Puedo llamar al número de teléfono. 70 y 4 70-8174. 70 y 4 70-8174 es el número propietario. Como repito, esta propiedad acá va a ser lotificada de 10x20 cada lote. Acá en Cacerillo, Portillo de Lajas, Corinto Morazán. Bueno, les voy a dejar este video hasta acá. Me voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala, Chirilagua. 503, El Salvador. 503, El Salvador. 503, El Salvador. 503, El Salvador. 503, El Salvador.